Como estoy acostumbrado a hacer las cosas cuando digo algo, cuando creo algo, cuando pienso algo y cuando siento algo. Todos podemos opinar lo que queremos, más a través de tu cuenta de Instagram. Tú tienes un canal de televisión, que es el tercero civil responsable, que te ha dado su señal para que tú tan ligeramente se indiques a una persona que está en un país donde hay, primero, igualdad de género, segundo, libertad de expresión. De acoso y de maltrato. Acosar no es opinar lo que uno piensa y que ingresa a través de un medio masivo a todas las pantallas de los hogares. No hay acoso ahí, porque nadie ha ido a meterse adentro de tu casa. Nadie ha ido a meterse adentro de donde no lo han llamado a un lugar privado. Estoy opinando lo que dejas ver en televisión de tu desenvolvimiento y lo que todos vimos ese día. Si no te gusta, si no toleras la crítica, no trabajes de cara al público. A mí se me ha dicho de todo y no voy a reproducir aquí la CUP porque no voy a quejar con el Ministerio de Ambiente. Porque las cosas que me han dicho a mí y que me seguirán diciendo son cosas que voy a tener y sé y he aprendido a sobrellevar y a manejar. Pero acusar tan ligeramente de lo que tú estás acusando en los tiempos que corren, solamente quiero que tengas el coraje de mencionar mi nombre seguido de eso para que tú y los terceros civil responsables asuman la responsabilidad de lo que eso conlleva. Porque no se puede, no se puede acusar de algo como lo que tú estás diciendo y pasar impune. Yo también sé defenderme. Yo también sé defenderme y yo también sé cuáles son mis derechos. Y también sé cuáles son las limitaciones cuando uno tiene que expresarse públicamente. No creo haberlos pasado. No creo que llamar desangelado a alguien, no creo que llamar a alguien que tenga un comportamiento chusco, es maltratar a nadie, ni acosar a nadie. Es simplemente lo que pienso. Di mi nombre seguido de eso que estás diciendo y nos vamos a ver en la justicia. Nos vamos a ver las caras. Yo trabajo para las mujeres hace más de una década. Son ellas mi público. Son ellas las que me hacen los envíos. Son ellas para los que todos los días pongo todo de mi parte, de mi esfuerzo, de mi vida, de mi corazón y de mi mente para entretenerlas. No tengo la culpa que no las tengas de tu lado. Yo no lo tengo. Y ahora sí, por favor, sigan con los envíos, que tampoco se va a pensar esta que es la BD de la fiesta, ¿no? A ver... Vamos a seguir entreteniéndonos. Vamos a seguir entreteniendo. Vamos a seguir entreteniendo. Vamos a seguir entreteniendo.